En la segunda sesión de Sofía Amaral En la agencia de la Green Party, los verdes, los traficos de la humanidad. ¿Qué es eso? Si es muy bonito, hay gente que le hagan. ¿Qué es la virgen? ¿No es? ¿No es? ¿Qué? 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 Mandan ningún backs del mundo. No son losís. Es dices. ห shadlan. Se trata de las ellas. Hay otras caras, que hay personas ven Duo Generoso, ¿Qué? Ellos pasen a nuestra condenancia. Ella es apoyada a laami. ¿Qué? ¿Qué? Las mujeres esperan. ¿No es? ¿No? ¿A la personas? ¿Cuáles son� Productos? ¿Nos días? en principio la hora salida 80 la hora salida 70 la hora salida 80 tamba de presión presión sonia malo cierra town sonido ni cc la cosa cosa seda nea oculia por ti de neón y amal kibay o nema lo que debe entrevista o y el otro país que nos ayudamos a este país y yo me aprecio a este país como tenemos que estar bien si le cremoso te abres llorando los títulos muchas veces las personas las personas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.